No distracciones. Hoy es sumamente importante. Día de reorganizar. Comprensión de la ecuestria medieval va en... Historia Pony. Hechizos modernos, eso, va en clásicos. El arte de la lista de pendientes. De hecho, quiero leerse otra vez. Spike, ¿de qué te estás riendo? Esta belleza es mi regalo de cumpleaños. Es un rubí de fuego. Lo he añejado por meses y ya casi está maduro. Oye, me escuchaste. Usar el piso como una gran repisa. ¡Mmm! ¡Mmm! Mi Little Pony. Mi Little Pony. Mi Little Pony. Mi Little Pony. Me preguntaba qué era la amistad. Mi Little Pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor. Porque es... Mi Little Pony. Siempre habrá una gran amistad. Mi Little Pony. La magia de la amistad. ¡Hola! ¿Hay alguna pony en casa? Twilight. ¿Ese es un rubí de fuego? Ataque de codicia. Debe tener al menos 20 kilates. Sin defectos. Bordes inmaculados. Y toda una delicia. ¡Ay! Si no les importa. ¡Ah! ¡Claro! Solo venía a ver si tenías algún libro sobre historia de la moda. ¿Dijiste delicioso? ¡Claro que sí! La próxima semana es mi cumpleaños y esta será mi cena. Comienza con ese. Gracias, Twilight. Presiento que las capas de tafetán pesado tendrán un gran regreso esta temporada. Y quiero adelantarme a los sellos. Espero que sea tan sabroso como hermoso, Spike. Nunca antes había visto algo tan impresionante. ¡Vaya! De verdad te gusta, ¿eh? ¿Gustarme? ¡Es, en verdad, magnífico! ¡Ah! Entonces debe ser tuyo. Esta bella Gemma estaba predestinada a estar contigo. No sé qué decir. ¡Eres muy amable! ¡Ay, mi pequeño Spikey Wikey! ¡Muchísimas gracias! ¡Wow, Spike! Es una de las cosas más amables y generosas que has hecho. Jamás había visto a Rarity tan feliz. No me volveré a lavar esta mejilla nunca. ¡Ah! Ya estás por terminar, Spike. Las ponies llegarán pronto. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Todo se ve perfecto! No todo realmente. ¿Un trapo? No lo entiendo. ¡Ay, ni lo sueñes, Twilight! Dije que no me iba a lavar la mejilla que Rarity besó. ¡Y es en serio! ¡Se acabó, Spike! ¡Limpiar esa mejilla! ¡Ah! 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 ¡Es mía! ¡Basta! ¡Jamás! ¡Twilight! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hora de la fiesta! ¡Woohoo! ¿Esos son para mí? Por supuesto que sí, cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¿No sabes que se reciben regalos en tu cumpleaños? Pues, de hecho, este es mi primer cumpleaños en Ponyville. Normalmente recibo un regalo. De Twilight. Un libro. Hablando de regalos... Esto es de mi nueva línea de capas de tafetán. Voy a hacer una para cada una. ¡Guau! ¡Qué linda! He sido inspirada por la generosidad de mi pequeño Spikey Wikey, quien me dio este hermoso rubí de fuego. El acto más amable que alguien ha tenido conmigo. Hmm... ¡Applejack! ¡No sé cómo agradecerte por esta linda manta! ¡De verdad necesitaba una! ¡Calma, Spike! ¡Ya me lo agradeciste 15 veces! ¡Empiezo a sentirme avergonzada! ¡Sé que les agradezco mucho, pero soy muy agradecido! ¡Desearía que esta fiesta durara para siempre! ¡Ya! ¡Esta fiesta no durará mucho porque tienes que ir a Sugar Cube Corner! ¿Por qué los Cake dijeron que tenía una sorpresa para ti porque es tu cumpleaños? ¡No puede ser! ¡Dije que la fiesta no duraría para siempre, pero no tiene que terminar ahora! ¡Hola, señores Cake! Ahí está el dragón del momento. ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¡Gracias! Cuando supimos que era tu cumpleaños, no pudimos resistirnos a probar una nueva receta. ¡Zafiros! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! Primero recibo regalos de mis amigas y ahora un sorprendente pastelillo de zafiros. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran día! ¿Te encuentras bien? ¡Lo siento mucho, Sherri Lee! ¡Descuida! ¿Por qué estás tan emocionado? Pinkie Pie me dijo que fuera a ver a los cakes para que me dieran un postre porque hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Spike! Ojalá yo tuviera algo que darte. ¡Ah! 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 Aquí tienes. ¡Guau! ¿En serio? ¡Claro! Todos deben recibir regalos en su cumpleaños. ¡Que tengas un gran cumpleaños, Spike! ¡Ojalá todos los días fueran mi cumpleaños! Pinkie Pie le contó de mi cumpleaños a los cake y me dieron un pastelillo. Se lo mencioné a Sherri Lee y me dio este lindo sombrero. ¡Oh! No. ¡No! Me pregunto... ¡Hola Laker Split! ¡Qué bonita pelota tienes! ¿Sabías que es mi cumpleaños? ¡Ja! ¡Ya! ¡Esto es increíble! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jumbug! ¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¿No vas a regalarme algo? No sé, algo lindo. Yo no tengo nada. ¿Y qué hay de esas flores? ¡Yo las tomaré! ¡Spike! Ay, lo siento, Jumbug. Creo que Spike se dejó llevar un poco. Eh, no hay problema. ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¿Qué estás haciendo? ¿Saliste a exigir regalos ahora? ¡Guau! Tienes razón. No sé qué me pasó. Gracias por hacerme reaccionar. Tengo que devolverle a Cherry Lee el sombrero. No hay problema. ¿Te veo más tarde? ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Quién más tiene un regalo para Spike y Wikey? ¡Guau! ¡Qué noche tan incómoda pasé, Spike! Tuve el sueño más extraño. ¡No puedo creerlo! Y todo esto, ¿qué? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me sucede, Twilight? No lo sé. Recuérdalo de anoche. ¿Te pasó algo? Spike, ¿qué hiciste después de que te vi? Fui a hablar con... ¡Spike! ¿Fuiste a hablar con quién? Ah, eh... No lo recuerdo. Oye, ¿me das ese mundo? No lo usas, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué hay de este libro? Spike, estoy preocupada por ti. Normalmente no eres tan... codicioso. Mis brazos tampoco son tan largos. ¿Qué me está pasando? Veamos qué problema tenemos aquí. Él es Spike. Y le pasa algo malo. Antes me di a la mitad. Y ahora quiere tomar cosas que no son... ¡Suyas! Muy bien, pues. Déjame examinarte, ¿quieres? ¿Tu mami no te alimenta muy bien? ¿Quién es el más valiente? ¿Quién es el más valiente? ¿Y bien? ¿Qué opina, doctor? Bueno, creo que ya sé cuál es el problema. Él es un dragón. ¡Ese no es el problema! ¡Siempre ha sido un dragón! Ah, pues, eso lo explicaría. Escucha, no sé nada sobre dragones. Solo sé de ponis, bebé. Ve con un veterinario. Oh, muy bien. Gracias, doctor. Esto me desconcierta. Si me traen un perro, se dé inmediato que tiene más una serpiente. La verdad, nunca antes había visto un dragón. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¿Sentado? Muchas gracias. Vámonos, Spike. ¡Vámonos, Spike! Comienza a madurar. Ese hecho te lo puedo asegurar. ¿Madurar? ¿Entonces solo está creciendo? Pero eso no explica por qué continúa tomando cosas. El corazón de un dragón propenso a la codicia es... Una gran dieta para crecer, como ves. Luego, el gran tamaño resultante solamente aumenta su hambre. Si este mal continúa así... Si Spike sigue recolectando, más crecimiento ocurrirá. Y en un monstruo se convertirá. O sea, que mientras más cosas recolecte, un dragón más grande y codicioso se hará. ¿Pero cómo lo detenemos antes de que esté fuera de control? Si sus monstruosos hábitos deseas impedir, de practicar su codicia lo debes disuadir. ¡Aléjate de ella, salvaje! ¡Spike, querer! ¡No vas a tener mi patineta! ¡Spike, querer! ¡Oye, Spike! ¡Mira esta impresionante escoba! ¡Spike, querer! ¡Ven acá, grandulón! ¡Mira esta impresionante escoba! ¡Mira esta impresionante escoba! ¡Spike, querer! ¡Lucha si quieres! ¡No voy a dejarte salir! ¡Ay, Spike! ¡Acabo de reorganizar este cuarto! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¿Pero quién en Ponyville robaría mis manzanas? Y de paso, ¿quién robaría mis hojas? ¡Apple Jack, ayúdame! Spike enlocació y necesito que lo laces. ¡Qué graciosa, Twilight! ¡El pequeño Spike enloqueció! ¡Qué risa! Twilight, trae mi lazo. ¡Auxilio! ¿Ah? ¡No me digan que se ataron ustedes mismas! ¡Sácanos de aquí ahora! ¿Qué fue eso? Me sonó como a Fluttershy. ¿Fluttershy? ¡Fluttershy! ¡Estoy aquí arriba! ¿Qué pasó? Estaba ayudando a mis amigas ardillas con un paso de baile y de repente un gigante y salvaje dragón pasó con furia. ¡Ese era Spike! ¿Spike? ¿Pero por qué Spike robaría mi gallinero? Lo arrancó de la tierra y lo llenó con un montón de manzanas y otras cosas. ¡Eso sonó como a Pinkie Pie! ¡Vamos, chicas! ¡Atrás! ¡Aléjate! ¡Pinkie Pie! ¡Deja de darle pasteles! ¡No le estoy dando pasteles! ¡Lo estoy atacando con pasteles! ¿Cómo te atreves a tomarlos? ¡Está totalmente fuera de control! ¡¿Quién sabe a dónde irá ahora?! Tal vez más plisado. No! 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 ¡Bájame, salvaje! ¡Qué grosero! ¡Descuida, Rarity! ¡Te salvaremos! ¡Bájala ya! ¡Ahora! Si no te molesta, claro. ¡Hablo en serio, Dragón Grandulón! Serías tan amable y atento de considerar tal vez que... ¡Suéltala, escamoso! ¡Oye! ¡No soy una especie de retienda de tenis! ¡Chicas! ¡Mi capa! ¡Miren, no voodermoles! ¡Silencio! No tienes nada de qué estar orgulloso. Les robas a los ponis, aterrorizas a la ciudad y me usas como arma contra mis amigas. Lo cual, a pesar de que es horrible, casi puedo comprender por qué eres un dragón. ¡Pero esto! ¡Esto es un crimen contra la moda! ¡Ah, no! ¡Tú no vas a tener esta maravillosa gema! Esta me la regaló mi querido amigo Spikey Wikey. El dragón más dulce, tierno y generoso del mundo. Y es muy valiosa para mí como para dársela a una bestia codiciosa como tú. Ten, Rarity. Te lo regalo. Significaría aún más verte feliz que comerlo yo solo. Bueno, yo no sé qué decir. Es que eres muy generoso. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Supongo que me vas a comer, ¿no? Spike, ¿eres tú el dragón salvaje? ¡Que alguien haga algo! ¡Hecho! ¡Rarity! Tengo que decirte algo. En caso de que no sobrevivamos... Siempre he estado enamorado. ¡Lo logramos! ¡No puedo creer que lo logramos! ¡Todo en un día de trabajo! Spike, necesito decirte lo orgullosa que estoy de ti. ¿Orgullosa de mí? Sí. Fuiste tú quien le impidió... a ti destruir todo Ponyville. Eres mi héroe, Spikey Wikey. Querida princesa Celestia. Hoy aprendí una gran lección sobre la amistad. Uno podría creer que se siente bien tener muchas cosas. Pero no se siente ni remotamente tan bien como darle algo a alguien especial que realmente quieres. Aprendí que de verdad es mejor dar que recibir. Y la amabilidad y generosidad crean una amistad real. Y eso es más valioso que todo lo demás en el mundo. Bueno, casi todo lo demás. My Little Pony My Little Pony ¡Es el Día de Corazones y Cascos! ¡Estoy muy bien! ¡Feliz Día de Corazones y Cascos, querida Zip! ¿Serías mi amiga especial? Cierto, sí. ¡Feliz Día de los Corazones y Cascos, amiga! ¿Y qué sembraste? ¿Una planta de amistad? ¿Con hojas de corazón? ¿O flores que se abren y tienen cajas de chocolates? Es una planta carnívora. Y come insectos. Eso no tiene corazones ni cascos. No me gusta el Día de Corazones y Cascos con todas estas decoraciones por todos lados. ¡Qué buen chiste, Zip! ¡Eres muy graciosa! Porque obviamente todos los ponis aman el Día de Corazones y Cascos. ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Nos vemos luego! ¡Hora de ver cómo celebra el mejor día festivo del año Bahía Llego a Mar! ¡Me lo puedo imaginar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Va a ser justo! ¡Ah, sí! Bueno, un contratiempo. ¡No hay problema! ¡Feliz Día de Corazones y Cascos, Dalia! ¡Oh, feliz Día de Corazones y Cascos, Posey! ¡Wow! ¡Qué árbol tan grande! ¡Deliz Día de Corazones y Cascos! Oye, ese no es el espíritu. ¡Tengo razón en pensar que el Día de Corazones y Cascos es el día favorito de los ponis, ¿cierto? Eh, ¿sí? Eh, no. ¡No me digas! Bueno, de eso me encargo yo. ¡Ah! ¡Aha! 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 A ningún pony le importa el día de corazones y cascos. ¿Qué caso tiene? ¿Estás bien, Nis? Me esforcé mucho para traer un poco de magia de corazones y cascos a Bahía Llegó a Mar, pero ningún pony quiere celebrar. Estoy segura de que no fue tan malo. ¡Esto es terrible! Mira, Izzy, el amor y la amistad no son cosas que crezcan con magia de cartas y globos en forma de corazón. Necesitan tiempo, tal como una semilla. La cuidas y la alimentas y con el tiempo... ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Crece para hacer algo increíble! ¿Dices que la amistad puede crecer como las plantas? ¡Exacto! ¿Y el amor puede germinar como una flor? ¡Correcto! ¿Y podemos tener dos cabezas como la planta carnívora? ¡Sí! ¿Espera qué? ¡Ja! ¡Mira eso! Gracias, Iz. Eres una amiga de verdad. ¿Casco al corazón por corazones y cascos? ¿Casco al corazón? ¡Andando! Más vale que pongamos a esta cosa en tierra antes de que nos coma. Entonces, ¿te gusta algún pony? ¿Un amor secreto? ¿Es Rocky, cierto? ¡Oh, esta es enamorada de Rocky! Harían una linda pareja. Él te podría peinar, hacerte patiquiú, podrían tener citas y nos encantaría a todos. No siento que esté totalmente treinado. Entiendo de qué hablas. Si es para la señorita Cherry Lee, debe ser perfecto. El Día de los Corazones es solo una vez al año después de todo. Yo digo que le pongamos más listón. ¿Sí? Y solo un poco más de encaje. Unas pocas huellas más. ¡Brillo! Definitivamente le iría bien un poco más de brillo. Y esto le enseñará a la señorita Cherry Lee cuánto la queremos. Solo hay que llevarlo a la fiesta de los corazones de la escuela. Necesitaremos un sobre más grande. ¡Suscríbete al canal! My Little Pony, La Magia de la Amistad Es hermoso y es tan... ...grande. Solo queríamos que supiera que pensamos que es la mejor maestra de todo el mundo. Y que creemos que es súper y que la queremos muchísimo y que queremos que tenga el mejor día de los corazones y los cascos. ¡De su vida! Muchas gracias, niñas. ¡Me encanta! Lo digo en serio. Apuesto a que no es nada comparado con los regalos que debió recibir de su Pony Especial. Ah, no tengo ningún Pony Especial por el momento. ¿En serio? ¿Cómo una Pony tan increíble como usted no tiene un Pony Especial en el Día de los Corazones? Está bien, Sweetie Belle. Tengo muchos buenos amigos y maravillosos estudiantes que me quieren mucho. Voy a tener un Día de los Corazones realmente fantástico. ¡Muy bien, ponies! ¿Quién dijo yo para ponerle el corazón al Pony? ¡Qué hermoso! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero ponerlo! ¡Yo quiero pasar! Si alguna Pony merece un Pony muy especial, es ella. ¿Te sientes bien? Estoy más que bien. Se me acaba de ocurrir la mejor idea del mundo. Le encontraremos un Pony muy especial a la señorita Cherry Lee. Sí, es la mejor idea del mundo. ¡Se los dije! ¿Y qué estamos esperando? El Día de los Corazones ya casi termina. Hay que salir a buscarle un Pony muy especial para Cherry Lee ahora. ¡Sí! ¡A trabajar! ¡Hay que hacerlo! Y no puede ser cualquier Pony. Ella es de las mejores yeguas de Ponyville. Merece tener uno de los mejores corceles como su Pony Especial. ¡Sí! Cherry Lee es excepcional. La maestra que todos quieren. Al mejor Pony hay que encontrar. Quien haga latir su corazón. Bien. Muy joven o muy grande está. Se ve tan bien que se va a resfriar. ¡Chu! Él es muy tonto, presume de más. Y que lo digas. Con él no hay nada malo, le va a gustar. Su novia también lo cree. ¿Qué tal este? Extravagante. Puede ser. Pero es salpicante. Muy bajo. Muy alto. Muy limpio. Muy apestoso. Tiene obsesión con la jalea. Esto es tan increíble. No hay uno que esté disponible. Aunque busquemos nadie habrá. No existirá la cita ideal. No hay que rendirnos a buscar. ¿Harás algo especial para el Día de los Corazones? Ya dilo, dilo, di que... Lo hicimos, lo encontramos ya. El que va a regalarle flores. Un momento. A ver si entendí. ¿Están hablando de mi hermano? Sweetie Belle tiene razón. Big Mac es la pareja perfecta para la señorita Cherry Lee. Es muy amable. Súper trabajador. Pero también es muy tímido. Jamás le pedirá a la señorita Cherry Lee que sea su pony especial. Tal vez no haga falta. Si podemos juntar a Big Mac y a la señorita Cherry Lee en una cita muy romántica, apuesta que ella se lo pedirá. A mí me parece un buen plan. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a salir a crear una cita realmente perfecta. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Flores! ¡No olviden las flores! ¡Oops! ¡Ya me encargo! ¡Oigan, ahí vienen! ¡Esto será perfecto! La señorita Cherry Lee tendrá el mejor día de los corazones de su vida. Y estará con su nuevo pony especial. ¡Hola, niñas! ¡Hola, señorita Cherry Lee! ¿Así que necesitan ayuda para identificar un árbol que está aquí cerca del kiosco? ¡Ese es un manzano! ¿Lo es? ¡Lo siento, Big! Ya arreglamos el kiosco nosotras mismas. ¿Ves? Ya que están aquí, ¿por qué no comen algo en este romántico día de campo? ¡Ay, no! Parece que solo hay espacio para dos. Entonces supongo que nosotras nos iremos. ¿Creen que esto funcione? Claro que funcionará. Son perfectos el uno para el otro. ¡Qué hermoso día tenemos! ¿Sí? ¿Algún plan para esta noche? No. Ay, por favor, señorita Cherryly, pídale que sea su pony especial. ¡Oigan, qué emoción! ¿Big Mac? ¿Sí? Tienes algo entre los dientes. ¡Oigan, ya! Bueno, esto fue… extraño. ¿Sí? Ya tengo que irme. Pero siempre es bueno encontrarse un buen amigo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Creen que no fue lo suficientemente romántico? Tal vez fue demasiado romántico. ¡Ah! Como sea, fracasamos. ¡Ah! ¡Ah! Debe haber algo más que podamos… ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ni siquiera las alcancé a ver. Lo siento muchísimo. Ah, descuida Twilight, fue un accidente. He estado leyendo el libro más fascinante sobre el Día de los Corazones y los Cascos. ¿Sabían que esta festividad inició por una poción de amor? ¿Dijiste… una poción de amor? Así es. Incluso tienen la receta. Supongo que no podrías prestarnos ese libro por un rato. ¿O sí? ¡Claro que sí! Tengo otro libro aquí, que creo que les… Tome un poco de nube. El brillo de un arco iris. Mezcla con una pluma de Pegasus. ¡Oye! Rápido, no lento. Sírvalo a los ponis que estén desprevenidos. Me siento mal por engañar a mi hermano y a la señorita Cherry Lee. ¿Cuál es el problema? Todas decimos que los dos son perfectos uno para el otro. ¡Sí! Necesitan un pequeño empujón. ¿Y qué podría ser los más felices que estar juntos, cierto? ¡Cierto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí vienen! ¡Hola, señorita Cherry Lee! ¡Hola otra vez, niñas! ¡Hola, Big Mac! ¿Las tres quieren decirnos por qué era tan importante que las viéramos aquí? ¡Ponche! ¿Disculpa? ¡Ponche! Hicimos ponche. Íbamos a poner un puesto para tratar de venderlo, pero necesitamos que alguien lo pruebe primero. ¿Sí? Creemos que los dos son perfectos juntos para probarlo. ¡Juntos! Así que los dejaremos solos. Juntos para probarlo. Juntos para probarlo. ¡Juntos para probarlo! ¡Juntos para probarlo! ¡Juntos para probarlo! Lamento mucho esto, Big. Les mencioné a las niñas que no tengo a un poni especial y me parece que nos están poniendo en estas situaciones incómodas porque decidieron que deberías ser tú. Supongo que hay que seguirles la corriente por un momento. Ese ponche se ve delicioso. Sí. ¡Creo que van a tomarlo! Por los buenos amigos. ¡Lo están tomando! ¡Lo están tomando! ¡Se están mirando a los ojos! ¡Están a punto de llevarse una gran sorpresa! ¿Big Mac? ¿Sí? ¿Te gustaría ser mi poni especial? ¿Sí? ¡Sí! ¡Son novios! ¡Se gustan! ¡Son novios! ¡Él es mi poni especial! ¡Ah, sí! ¡Aww! ¡Es mi maravilloso, dulce y tierno poni hermoso! ¡Tú eres mi maravillosa, dulce y tierna poni hermosa! ¿Escucharon lo que dijo? ¡Tú eres mi encantador y adorable conejito bello! ¡Tú eres mi corazonchito y adorado bebito lindo! ¡Big Mac! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué está sucediendo? Señorita Cherry Lee, ¿se siente bien? Tengo un poni muy especial. Un osito de azúcar tierno y adorable conejito. Tal vez les dimos un empujón muy grande. Tú eres mi abrazable y adorable pastelito de calabaza. ¿Tú crees? ¿Qué hemos hecho? Mi hermano está actuando como un bobo de primera. Tal vez le pusimos demasiado arcoiris. O tal vez nos faltó nube. O tal vez... ¡Oh, oh! ¿A qué te refieres con ¡Oh, oh! Tal vez no les dimos a Big Mac y a la señorita Cherry Lee una poción de amor. Tal vez les dimos veneno... ¡De amor! ¿Qué? Al parecer, hace mucho tiempo un príncipe preparó esta receta y se la dio a la princesa que le gustaba. Pretendía que fuera una poción de amor, pero las cosas no salieron muy bien. ¿Qué tan no tan bien salieron las cosas? Pues, aquí dice algo sobre un dragón, el colapso del reino, caos reinante... Bueno, parece que todo fue porque el príncipe y la princesa estaban tan inmersos en los ojos del otro que no pudieron desempeñar sus deberes reales. ¡Bien! No solo convertimos a Big Mac y a Cherry Lee en dos insensatos y cursis papanatas. Tal vez pusimos a todo Ponyville en peligro. Calma, Apple Bloom. La señorita Cherry Lee y Big Mac no tienen ningún deber real. Pero aún así tienen responsabilidades. Y si no lo arreglamos... ¡Ay, la señorita Cherry Lee no podrá dar clases! ¡Big Mac no podrá cosechar manzanas! Y en poco tiempo... ¡Ponyville estará invadido de ponis sin educación y hambrientos de manzanas! ¡Ay, será un caos! ¡Será un caos! ¡Hay un antídoto! ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿No viste cómo entré en pánico? Si podemos evitar que la señorita Cherry Lee y Big Mac se vean a los ojos durante toda una hora, el hechizo de amor se romperá. ¿Solo una hora? ¡Ja! Podemos lograr eso en un segundo. Tú toma el primer sorbo, cosito linda. No, tú tómalo, algodonchito. No, tú, pequeñito. No, tú, pastelito. Me gusta el romance, pero eso lleva así horas. ¿Qué les pasó a esos dos? ¿Quién sabe? Bueno, esos tórtolos tal vez planeen una boda pronto. Usaríamos el servicio de banquetes. ¿Una boda? ¡Eso es! Creo que ellos deberían casarse. ¿Cómo los vamos a separar si ya los unimos? No se van a casar realmente. Solo se van a preparar para casarse. ¡Ay, no! ¡Tú, bello osito de felpa! No, tú, mi bella conejita hermosa. Hola, señorita Cherry Lee. ¿Cómo está? Yo tengo un pony muy especial. Yo tengo una pony muy especial. Sí, lo sabemos. ¡Vaya! Ustedes dos están tan enamorados que en muy poco tiempo van a estar casados. ¿Casados? Así es. Casados. Casados. Claro, si van a casarse, debes elegir un hermoso diamante para tu... Pastelito tierno y adorable. ¡Diamante! ¡Muñeco! ¿No cree que debería comenzar a buscar su vestido de novia? Debe lucir increíble para su... Conejito hermoso y adorable. ¡Vestido! Solo hay que mantenerlos separados. Yo ocuparé a la señorita Cherry Lee. Ustedes háganlo con Big Mac. No hay problema. Nos vemos de vuelta en la casa club en una hora cuando esto acabe. Esto se ve lindo. Será mejor que se lo pruebe. ¡Van diez minutos! ¡Faltan cincuenta! No. No. Ese tampoco. No. Demasiado brillante. No. ¿Sabe? Algo menos... brillante. La señorita Cherry Lee merece lo mejor. ¿Cuánto tiempo falta? Se me acaban las ideas para rechazar los diamantes. ¡Faltan veinticinco minutos! ¿Dónde está mi hermano? Hizo su compra y salió por atrás. Dijo algo sobre tener que ver a su... ...osita de felpa. Muy bien. Veré qué puedo hacer para detenerlo. Tuve a la Boutique Carrusel a decirle a Sweetie Belle. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fin? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Apple Bloom? ¿Dónde está Big Mac? Viene... en... camino. Debo... mantenerlo... fuera de la boutique. ¿Ah? ¡Cuidado! ¡Llegará a ella! ¡Es muy fuerte! ¡Suéltalo! ¡Ah! ¡Osita de felpa! ¡Ay! Me alegra que encontrarás esas palas. Un minuto más y el hechizo se romperá. ¡Osita de felpa! ¡Ay, baboncito! ¡Ah! ¡Osita de felpa! ¡Osita de felpa! ¡Ah! 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 ¡Sean normales, por favor! ¡Sean normales! ¿Traigo puesto un velo de novia? Chip. ¿Estás en un colchón de plumas en un hoyo? Chip. ¿Niñas? ¿Me pueden explicar por qué parece que me voy a cazar en el fondo de un pozo? Tal vez les dimos solo un poquitito de poción de amor. Que tal vez resultó ser un veneno de amor. Y que tal vez hizo que se volvieran un poquitito locos. Pero solo lo hicimos porque creímos que usted y Big Mac serían muy felices y fueran su Pony Especial Mutuo el Día de los Corazones. Nuestros corazones estaban en el lugar correcto. Gracias por preocuparse por nosotros y porque seamos felices, pero… Aunque nuestras intenciones fueron buenas, jamás debimos entrometernos en su relación. Ningún Pony puede forzar a dos Ponys a estar juntos. Depende de cada Pony elegir a ese Pony Especial por su cuenta. Lo sentimos. Y podrán pensar en cuánto lo sienten mientras estén haciendo todas las labores de Big Mac en Sweet Apple Acres. ¿Eso te parece que es un castigo justo? Sí. Hola, señorita Cherily. ¿Qué está haciendo aquí? Ya que las tres están haciendo sus labores, Big y yo decidimos hacer un día de campo en el kiosco. ¿Listo, osito de azúcar? Sí, calabachita. ¡No! Un gran día. Mi pequeño joven. Mi pequeño joven. Mi pequeño joven. Buenos días, Pipsters. Muchos de ustedes han preguntado cómo es realmente un día en la vida de PipPettles. ¡Petals! ¡Pues prepárense! ¡Su vistazo empieza ahora! ¡El mejor de todos es! ¡Woohoo! ¡La oportunidad también! ¡Pues la mejor de no ser! ¡Ah! ¡Tototototot! ¡Woo! ¡La mejor de todos es! ¡Conoces tu bien en un circo! ¡La buena es para mí porque me gusta así! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Venga mi cara! ¡Será un gran día de magia! ¡Qué se sentirá! ¡Es como el día de gracias! ¡Este día es genial! ¡Mejor no puedo estar! ¡Cada día es el mejor de todos! ¡Woohoo! 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 ¡Quédense si quieren más acceso total a todo mi día! ¡Nos vemos pronto Pipsters! ¡Woohoo! ¡Miren esto! ¡Eh! ¡Sí! ¡La vemos en la vida real! ¡Justo ahí! ¡Woohoo! ¡Pip! ¡Abo tus pasos! ¡Pip! ¡Sí! Bueno, después de todo eso, yo diría que cierto pony necesita recargar energía con un batido de fresa. ¡Ugh! ¡Zoni! ¡Eres la mejor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dijiste que le darás a tus fans acceso total a todo tu día? ¡Eso suena agotador! ¡Pues! ¡Eso es lo que tengo que hacer si quiero 100 millones de seguidores! ¡¿100 millones de seguidores?! ¡¿De dónde sacas todo eso?! ¡Déjame verlas! ¡Oh! ¡Mira Sparky! ¿Quién es el Dracón más lindo? ¡Si tuvieras Ponygram, tendrías 100 millones de seguidores! ¡Sí! ¿Verdad, Keji? ¡100 millones de seguidores! ¡Ah! Espera, ¿ahora sí me hiciste caso? ¡Qué sé yo! ¡Sólo soy un papá dragón exhausto! ¡Sparky, no! Solo ten cuidado, Pip. Ya sabes lo que pasa cuando haces demasiado. Siempre te enfer... ¡Oh! ¡Pip! ¡No lo digas! ¿Decir qué? ¿Enferma? ¡No! ¿Es de mala suerte? ¡Y salud! ¡Estamos bien! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Chimpo, chimpo, chimpo! ¡Pip! ¡Es hora! ¡Hola, Pipsters! ¿Listos para más? ¡Aquí vamos! Oh, 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 oh! Genial, genial Cada día es el mejor de todos Oh, 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 oh Genial, genial Cada día es el mejor de todos Estas flores agregarán una deliciosa dulzura a tu nuevo perfume. ¡Pip! ¡Oh! Sí, huelen deli... ¡Ay, no! No te vas a enfer... ¡No pa' ni inventes! Yo nunca me... ¡Enfermo! ¡Oh! ¡No me puedo enfermar! ¡No tengo... ...tiempo para estar acostada sin... ...hacer nada! ¡Pobre Pip! ¡Suena súper mal! ¡Pfff! ¿La has visto últimamente? ¡Se ve mucho peor! ¡Easy! ¿Qué? ¿Es la verdad? Oh... Perdón ¡Esto siempre pasa cuando se exige demasiado! ¡Ah! ¡Oh! Siento que esto es mi culpa ¡Nunca debía haber mencionado los cien millones de seguidores! ¡Hola Pipsters! Sé que les prometí un día completo de mi vida, pero... ¡Me siento súper mal! Ten, Sparky. Tenemos que hacer algo para ayudarla. ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No poní mentes! ¡Ew! 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 Oh, Pip. No debí haber dicho nada acerca de intentar obtener tantos seguidores. La verdad, Hitch, no se trata tanto de los seguidores. Es solo que, bueno, la verdad odio defraudar a mis fans porque... ...ellos significan mucho para mí. No entiendo, Pip, pero tus fans te aman. A veces debemos cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los ponis. O criaturas, dragones y amigos que nos necesitan. Toma, algo de sopa. Te ayudará. Oh, Hitch. Eres muy dulce. Ser papá te está volviendo muy sabio. Mmm, delicioso. A la cuenta de tres criaturas. Uno, dos, tres. Oh, mmm, 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 mmm Mi amor ecadenza y... ¡Mi hermano! ¡Twiley! ¡Ah, cómo te extrañé, hermana! ¿Cómo te atreviste a no decirme en persona que te ibas a casar? Han hecho una amenaza contra Canterroth. La princesa Celestia me pidió que ayudara a aportar protección adicional. Aún estoy molesta de que te cases con una pony que no conozco. La princesa mi amor ecadenza es Cadence. Cadence es simplemente la pony más sorprendente. Espero no estar interrumpiendo nada importante. ¡Cadence! ¡Soy yo! ¡Twilight! Ajá. Y creo que debería usarlo. ¿Estás en desacuerdo conmigo? ¡Ella es malvada! La vi lanzarle un hechizo a mi hermano que le puso los ojos así. Cadence no ha estado lanzándome hechizos. Ha estado usando su magia para curarme. Si fuera tú, no me presentaría en la boda. Perdí un hermano. Lo lamento. ¡Claro que lo harás! La otra vez... ¡Claro que eso... ...por qué? La otra vez... Amistad Es hogar de unicornios codiciosos que querían las gemas que se encontraban ahí Y ahora... Tu prisión ¡Auxilio! ¡Auxilio! No tiene caso Nadie puede oírte Y nadie pensará nunca en buscarte tampoco Todos han olvidado que estas cuevas existen Por eso es que son el lugar ideal para mantener a todo aquel que quiera interferir con mis planes ¿Planes? ¿Cuáles planes? Los planes que tengo para tu hermano, claro ¡No te atrevas a hacerle nada a mi hermano! ¡Eres un monstruo! La única forma de detenerme es atraparme Por aquí No, por aquí ¡No! ¡Espera! Por favor, no me hagas año ¡Twilight soy yo! Por favor, tienes que creerme Me han apresado como a ti ¡Sí! La Cadence que te trajo aquí es una impostora ¡Buena historia! Rayos de sol al despertar Choca los cascos Y luego a saludar ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Claro que sí! ¿Cómo iba a olvidar a la pequeña que más me gustaba cuidar? Hay que salir de aquí ¡Debemos detenerla! Este día va a ser perfecto Desde pequeña yo esperé verlo llegar Cada pony va a voltear Y mi atuendo va a admirar Lo que ignoran es que los volví a engañar Este día va a ser perfecto Desde pequeña esperé verlo llegar Pero en vez de celebrar Con mis amigos las campanas Para mí no sonarán ya nunca más No me preocuparé otra vez Por un atuendo y un pastel Pues yo en los votos mentiré En cualquier lugar del mundo Quiero que ya estemos juntos Confieso que él no me importa ¡No! Yo no lo puedo amar En mi alma no hay lugar Pero mío él siempre será Debo encontrar la forma de poder de aquí escapar Fe y esperanza ya no hay más Tengo miedo de perderlo Y que ya logre hacerlo Que no lo cuide ni lo quiera amar Yo lo amo sin dudar Y pienso en él no hay más Mi caballero pronto voy a llegar El día esperado veo llegar Para ser la novia ideal Una boda sí habrá pero todo esto no es real Un Shining Armor será Mío Sólo mío Honorables damas y caballos Hoy nos hemos reunido aquí Para presenciar la unión de la princesa Mi amor y cadenza Y Shining Armor Oh Jamás lo salvaremos Lo haremos Solo hay que encontrar Allá No irán a ninguna parte Con el cambio de la princesa Es para mí un placer declararlos ¡Alto! ¿Por qué tiene que ser tan posesiva con su hermano? Porque tiene que arruinar mi día especial ¿Por qué? Este no es tu día especial. Es el mío. ¿Qué? ¿Pero cómo escaparon de mis damas de honor? ¡Yo lo quiero! Qué ingeniosas. Pero igual ya es tarde. No lo entiendo. ¿Cómo puede haber dos iguales? Ella es una simuladora. Toma la forma de la pony que amas y obtiene poder alimentándose de su amor por ella. Tienes razón, princesa. Y como reina de los simuladores, de mí depende encontrar alimento para mis súbditos. Ecuestria tiene más amor que cualquier lugar que haya encontrado. Mis compañeros podrán devorar tanto de él que obtendremos más poder del que jamás soñamos. Jamás tendrán la oportunidad. El hechizo de protección de Shining Armor evitará que lleguen hasta nosotros. Oh, eso lo dudo. ¿No es verdad, cariño? No querrás volver a la cueva, ¿o sí? Desde que tomé tu lugar, me he alimentado del amor de Shining Armor por ti. Cada vez se hace más débil al igual que su hechizo. En este momento, mi gente lo está despedazando. Tal vez no sea mi esposo, pero está bajo mi control total ahora. Y, lamento decirlo, incapaz de realizar sus labores como capitán de la Guardia Real. ¡No, mi Shining Armor! Pronto, mi ejército de simuladores entrará aquí. Primero tomaremos Canterlot y luego toda ecuestria. No. No lo harán. Tal vez impediste que Shining Armor ejecutara su hechizo. Pero ahora que tontamente has revelado tu verdadera identidad, yo puedo proteger a mis súbditos de ti. ¡Princesa Celestia! ¡Está bien! ¡Oh! El amor de Shining Armor por ti es aún más fuerte de lo que creí. Consumirlo me ha hecho aún más poderosa que Celestia. Los elementos de la armonía deben llegar a ellos y usar su poder para vencer a la reina. ¡Rainty! Pueden correr, pero no pueden ocultarse. ¡Rainty! 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 ¡Parece que tendremos que hacerlo a la mala! ¡Cuántas! ¿Son simuladores recuerdan? ¿Son simuladores recuerdan? No dejen que las distraigan. ¡Debemos llegar a los elementos de la armonía! ¡Son nuestra esperanza! ¡Oh, queεί! ¡Ok! ¡Esto te está poniendo raro! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Imitame, imítame! He visto mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Twilight y sus amigas van a...! ¿Qué decías? Se dan cuenta de que la recepción fue cancelada, ¿verdad? ¡Adelante! ¡Aliméntense! En realidad es curioso. Twilight sospechó de mí todo el tiempo. Lástima que las demás estaban demasiado inmersas planeando la boda para darse cuenta de que sus sospechas eran ciertas. Lo siento, Twilight. Debimos escucharte. No es su culpa. Ella engañó a todos los ponis. Sí lo hice, ¿verdad? Este día fue perfecto. Desde pequeña yo esperé verlo llegar. A los ponis controlaré. Otro yegua yo lo haré. ¿Quién dice que no puedo eso lograr? ¡Rápido! ¡Ve a él! ¡Todavía puedes! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ya se terminó la boda? Todo ha terminado. ¡Tu hechizo! ¡Lanza tu hechizo! ¿De qué servirá eso? ¡Mis simuladores ya están corriendo libres! ¡No! Mi poder se volvió inútil ahora. No tengo fuerza para repelerlos. Mi amor te dará fuerza. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué adorable! ¡Pero absolutamente ridículo sentimiento! ¡No! 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 No te preocupes por mí. Estoy bien. Tienes una verdadera boda que organizar. No. No te preocupes por la semana, pero no caminando más. No. 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 Pero de verdad, hermano, entiendo por qué la reina de los simuladores quería estar contigo, pero ¿cómo hiciste que alguien tan asombrosa como Caden se casara contigo? Le dije que no solo obtendría un esposo, sino también una muy buena hermana como tú. ¡Honorables damas y caballos! Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar la unión de la verdadera princesa Mi Amorecadensa... Princesa Cadence está bien. Y la unión de la princesa Cadence y Shining Armor. La fuerza de su compromiso es clara. El poder de su amor, innegable. ¿Nos das los anillos, por favor? Ahora los declaro marido y yegua. Esta es tu victoria tanto como de ellos. Persististe aún ante la duda. Y tus acciones hicieron posible traer a la verdadera princesa Cadence de vuelta a nosotros. Aprender a confiar en tus instintos es una valiosa lección. Rainbow Dash es tu entrada. ¡La mejor boda en la historia! ¡Hola, queridas ponis! ¿Me perdí de algo? ¡Que comience esta fiesta ahora! Nació el amor, los novios al fin se unieron y unos son, juntos están. Jamás se van a separar porque... Ya nació el amor, los novios al fin se unieron y unos son. Ya nació el amor, empieza una vida y espacio hay para dos. Twilight, nada de esto habría sido posible sin ti, hermanita. Te quiero, Twily. Y yo a ti, amigo para siempre. ¿Lista, amor? ¡Oh, casi lo olvido! ¡Es mío! Esta sí que fue una gran boda. ¿Ah, sí? Ya verán lo que tengo planeado para la despedida de soltero. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! Creo que un poni está enamorado. ¿Quién, yo? ¡Claro que no! ¡Claro que no, Jazz! ¡Claro que no, Jazz! Muy bien, hermosos ponis. Hasta la próxima. ¡Adiós, Rocky! A Jazz le gusta Rocky. ¡Oh, bien, bien! Tengo estas dos entradas para la expo de melenas y cascos y quiero pedirle a Rocky que vaya conmigo. ¡Qué romántico! Pero nunca hemos salido de Main Melody. ¿Cómo le pregunto? ¿Qué digo? Solo sé directa. Estoy segura de que le encantaría ir contigo. Pero sé romántica. ¿Qué tal el baile? Tengo confianza. ¡Ya sé! Solo necesitamos aumentar tu confianza. ¿Podemos ayudarte a practicar? ¡Tarán! ¿Conoce tu cita de hoy? ¡Hola! Soy el señor Rocky. Ahora puedes practicar e invitarlo a la expo. Bueno... Solo sé directa. ¡Sonríe! ¡Oye, Rocky! Me preguntaba si... Solo hazlo con calma. Activa casualmente. Hola. Me preguntaba si tú... ¡Ah! 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 Obviamente, no puedes solo preguntarle. Hay que darle dramatismo. ¡Sí! ¡Oh, sí! Apuesta que ahora te sientes muy segura, ¿eh? ¡Oh! Estoy muy impresionado. ¡Ah! No hay forma de que pueda hacer esto. ¡Oh! Pero lo estás haciendo genial. Necesitamos un poco más de práctica. De seguro esto te saldrá perfecto. ¡Desde el principio, Pony! El huevo abandonó el nido. ¡Esto es tan divertido! ¡Esto es tu gran momento, Jazz! Solo recuerda todo lo que te enseñamos y estarás bien. ¡Hola, Jazz! ¡Me encantan esos cascos! ¿Es un esmalte nuevo? ¡Ah! ¿Esto? ¡Sí! Es algo nuevo. ¡Ya! Oh, gracias. Vaya, eso fue realmente... lindo. ¡Música! ¡Música! Quizá te gustaría... ¿Qué está pasando? ¡Esa fue mi idea! ¿Estás bien, Jazz? No pareces tú misma. ¡No sirve de nada! Bueno, el acercamiento directo. ¿Qué es esto? ¿Dos entradas para la expo de melenas y cascos? ¡Sí! Me preguntaba si querrías... ir conmigo. ¡No vas a creerlo! También tengo dos entradas. Te iba a pedir que fueras conmigo. ¡De verdad! ¡Me encantaría! ¡Ah! ¡No puedo soportarlo! ¡Es muy lindo! ¡Ah! ¡No puedo soportarlo! ¡No puedo soportarlo!